¡Hola amigos! ¿Qué pasa? Estamos en Clam Royale, estamos viendo... Este video lo voy a hacer un poquito más larguito. Como vieron en el video antepasado de ayer, vieron que yo tengo un clan... Un once por favor, se llama Tangelol. Los requisitos estarán en la red... Bueno, Tangelol, estará en la descripción cómo se llama el clan. Yo soy el líder, como están viendo ahí. Un once por favor, ocupamos más gente... Antes que empiece el cofre. Por favor, ocupamos gente... ...y un once. Bueno chicos, este... Esto no va a ser todo. Y listo. Vamos a jugar una batallita... Para llamarnos un cofre de ahí... ...que nos falta... ...es de al menos siete... ...damos un like... ...damos un like... ...a ver si verdad... ...a ver si... 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 ...va si... ...que es un... y luego que tengo que tomar por lo menos los barbaros de elito que se lo veis nunca a veces ay no mal que quede caiga brujan caiga 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 ¡Gracias! 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 4 9 9 10 12 12 13 12 13 14 23 26 27 ¡No vamos! ¡No vamos! ¿Cofre de oro? Bueno. ¿Un cofre es algo? Ya saben, unirse a este clan. Por favor, ¿está abierto? Unirse, por favor, ocupamos gente en el clan. Bueno, chicos, ya saben, unirse y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Un saludo y adiós.